El tema del que, justamente, como decía Eduardo, es un tema bastante complejo, porque no hay mucho escrito acerca de esto, y esto fundamentalmente se basa en mucha de la experiencia que tenemos en todo el grupo. Y realmente, el leitmotiv de este webinar fue cómo, cuándo y por qué. Realmente se me hace bastante complejo, pero voy a tratar en estos próximos minutos, definir el problema, decir por qué, cómo y cuánto se pueden utilizar mallas, cuáles serían los fundamentos del método, las situaciones clínico-quirúrgicas para su aplicación, y cuáles son los procedimientos quirúrgicos endoscópicos del método, para los cuales les voy a mostrar algunos videos que es realmente con lo que uno nos gusta ver, siempre nos gusta ver cómo es la técnica. Realmente, en este momento, se hace muy difícil poder hablar de cómo, con un pedacito de malla, uno puede ocluir una solución de continuidad, teniendo en cuenta la gran cantidad de elementos de altísima tecnología, con los cuales se están tratando todos estos problemas. Y ustedes fíjense, permanentemente estamos tratando de entrenarnos en técnicas, como ustedes pueden ver ahí, colocar un ovesco, como van a hablar mis compañeros, ni hablar de la estructura Apolo, o pensar ni siquiera en la endoscopía robótica. Realmente es un desafío, ante toda esta tecnología que nos apabulla, tener que hablarles a ustedes de que con un pedacito de un material, uno puede llegar a ocluir una solución de continuidad. Bueno, antes de definir el problema, me gustaría aclarar algunos conceptos. El 75-80% de las fístulas son iatrogénicas, es decir, son producidas como complicación de una cirugía. Existen distintos tipos de clasificaciones, como pueden ser internas o externas, de acuerdo a la anatomía. Las fístulas pueden ser clasificadas de acuerdo al volumen, por la cual fluye, por ellas, en altas, de alto flujo, de mediano flujo o de bajo flujo. Y recordar la definición de fístula, que es una conexión anormal entre dos espacios u órganos huecos epitelizados. Es interesante y, digamos, es algo clave tener en cuenta qué implicancias tiene una fístula en cualquier parte del tubo digestivo. Sin duda que, de acuerdo a si son más proximales, los trastornos nutricionales van a ser mucho más importantes. Estos pacientes habitualmente están proclives a infecciones, muchas veces lesiones severas de la piel, por todos los líquidos que se vierten y que producen una maceración de la piel, alteraciones metabólicas, perdiendo gran cantidad de iones, lo cual obliga a la reposición y muchas veces esto complica la recuperación. Internaciones prolongadas, todos deben haber sido ya desde el entrenamiento en la residencia y posterior en la práctica diaria, estos pacientes tenían internaciones que realmente eran eternas. Muchos de estos pacientes terminan en terapia o estando en terapia, muchas veces requerían de múltiples cirugías, lo cual, como todos ya sabemos, cada vez que uno opera un paciente o produce una agresión tisular, y eso está demostrado en múltiples trabajos, se liberan una cantidad de citoquinas, etcétera, que producen o que disparan un síndrome de respuesta inflamatoria. Y, por supuesto, todo esto conlleva una gran cantidad de costos. Entonces, ¿por qué utilizar una malla o por qué utilizar, como habitualmente se dice, un andamio biológico? Porque, en realidad, disminuye la agresión tisular, es decir, uno colocándolo por endoscopía, entra por un orificio natural o, como les voy a mostrar, uno puede entrar a través en forma percutánea y hacer una fistuloscopía flexible, por ejemplo. Entonces, la agresión realmente es mínima. Uno puede utilizar, se puede utilizar en situaciones extremas. Es decir, muchas veces estos pacientes, estando en la UTI, no es posible poder llevarlos al quirófano para poder hacerle un procedimiento. Como dijo Eduardo al principio, realmente son situaciones catastróficas. Es de bajo costo, porque, en realidad, uno tiene que pensar en utilizar un trozo o una malla, una malla de bicril o cualquiera de las otras que están ahí a la venta en el comercio. No hace falta un entrenamiento para hacerlo, es decir, no es operador dependiente. Cuando uno lo coloca, no importa quién lo coloque, si uno hace la técnica, eso en un alto porcentaje va a funcionar y puede servir como puente a otro procedimiento o como tratamiento definitivo. Y, habitualmente, uno utiliza materiales biocompatibles. Es decir, depende de la matriz que uno utilice y, de acuerdo al poro, eso es lo que va a permitir, digamos, este sería como el fundamento, es que los fibroblastos comiencen a crecer sobre la misma, entonces comienza a repitalizarse y hacer la cicatriz. ¿Cómo? Bueno, endoscópicamente uno lo puede hacer por técnica directa, a través de una pinza uno lo puede llevar a través del canal de trabajo y lo puede insertar en el lugar, como ya lo vamos a ver. Puede ser paralela al endoscopio con otra pinza, por método RENDE-U, o por técnica pull-through con guía, como ya les voy a mostrar en los videos. ¿Cuándo? Realmente está muy de moda el concepto de step-up approach. Es decir, uno puede ir aumentando de agresividad en lo que se denomina el tratamiento endoscópico de acuerdo al momento en donde esté el paciente. Entonces, esto es una respuesta que puede ser en agudo o puede ser cuando el paciente tiene ya un proceso subagudo o crónico, como también les vamos a mostrar. Y esto se puede utilizar de esta forma. ¿Por qué? Y por el advenimiento de las imágenes. Realmente con la mejoría de las imágenes uno puede seleccionar, como vamos a ver, identificar, diagnosticar, ver que no existan colecciones intermedias y demás, y poder decidir cuál va a ser el mejor tratamiento de acuerdo al estatus del paciente. Independientemente de cuál sea el órgano que está fistulizado, este sería más o menos el cuadro de situación que uno puede encontrar, que en realidad uno no ve, pero cuando empieza a estudiar este tipo de fenómenos, uno puede encontrar un trayecto, depende de qué parte del tubo digestivo esté fistulizado, con algunas veces una cavidad intermedia. Entonces ahí se plantea realmente distintos tipos de abordajes, o ya sabemos, reoperar, o reoperar por la paroscopía o por la parotomía. Entonces realmente es un problema. Con el advenimiento de, digamos, de la cirugía endoscópica, para lo cual realmente nosotros hemos tenido un entrenamiento a cargo del doctor Navarrete, que fue el que empezó a despertar toda esta, digamos, toda esta movida endoscópica flexible en el abordaje de este tipo de pacientes. Las fístulas, es interesante decir que estas fístulas, cuando son, digamos, las fístulas del tubo gastrointestinal alto, se pueden producir entre el 4 y el 20% de los casos. Pero fíjense, tienen una alta mortalidad, por todo esto que recién yo les acabo de mostrar. Y las fístulas laterales, las fístulas laterales del duodeno, realmente, y ustedes ya seguramente ya han tenido y han tenido que tratar y han tenido que lidiar con ese tipo de fístulas, solamente tienen un porcentaje de cierre o de curación que va del 30 al 40%. Las causas múltiples, resecciones gástricas, cirugía bariátrica, como justamente vamos a hablar luego, el doctor Reichman va a hablar de este tipo de fístulas, resecciones dodenales, procedimientos sobre la vía biliar, resecciones pancreáticas, operaciones sobre la micólogo en derecho, o operaciones aórticas o renales. Existen distintos tipos, cualquiera sea el origen de las fístulas del tubo digestivo, siempre existen tres etapas que uno debe tener perfectamente claro cuando el equipo multidisciplinario está tratando este tipo de pacientes, que es la etapa de estabilización, investigación y diagnóstico, y el tratamiento definitivo. Estabilizar significa poner en reposo el intestino, sonda nasogástrica, tratamiento con inhibidores de la bomba para disminuir las secreciones, protección de la piel, como recién habíamos hablado, si existe compromiso peritoneal difuso o localizado, la conducta puede ser quirúrgica, pero acá yo voy a poner algún reparo, porque siempre cuando uno tiene un orificio fístuloso y los cirujanos siempre nos preguntamos, ¿y qué pasa con el peritoneo? Porque está bien, uno puede tratar el orificio, pero ¿y el peritoneo? ¿Cómo lo tratamos? Tenemos que operarlo, o sea, tenemos que abordarlo por la paroscopía o tenemos que hacer un abordaje laparotómico. Entonces, por ahí voy a mostrar alguna otra posibilidad de poder tratar el peritoneo, corregir los hidroelectrolitos, antibióticos de amplio aspecto, análogos de la somatostatina y alimentación parenteral. Como ven, esto está justificando todo lo que estuvimos hablando. Esto significa altísima cantidad de costo. Investigar y diagnosticar significa, significa a través de una, puede ser por una fístulografía directamente, en donde acá lo importante es qué debe responder el fístulograma. Es decir, si el intestino está destruido, se trata de una fístula lateral, lo cual es mucho más grave. ¿Cuál es la longitud de la fístula? ¿Cuál es el diámetro de la pared intestinal? Y si hay obstrucción destal o una cavidad intermedia. La tomografía con doble contraste, esto también es muy importante porque nos permite determinar si hay otras colecciones en el abdomen. Entonces, esto tiene que responder a la pregunta, ¿y qué pasa con el peritoneo? Entonces, ahí está la pared abdominal, cómo está, y el resto de las vísceras. Los tratamientos estándar, a los cuales siempre, digamos, hemos estado viendo, repasando, estudiando, y nos hemos formado con eso hasta el advenimiento de la cirugía endoscópica, fue la cirugía abierta. Y estos eran los procedimientos que teníamos, gracias, de grandes incisiones, gran manipulación de vísceras, resecciones grandes, y con pacientes internados ineternos. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cambió la forma de abordaje? ¿O se puede pensar en otra forma de abordaje? Bueno, este es un, les voy a mostrar un caso de un paciente de 59 años sin antecedentes patológicos que consultó por hiporexia, dolor en el hipocondrio, epigastrio y hipocondrio derecho. Entonces, se le efectuó una ecografía, se vio que tenía paredes engrosadas con imágenes compatibles con litiasis, coleoco dilatado, una imagen en colegoco distal, entonces se lo envió a hacerle una colagiografía retrógrada preoperatoria. Aclaro que esto no fue en nuestra institución, y ya van a saber, ya van a ver cómo fue la evolución. Entonces, ahí se le efectuó una CEPRE, donde le sacan dos cálculos de 10 y 12 milímetros. Posteriormente, en ese lugar se le hace una colesitectomía laparoscópica, el paciente se va de alta, a las 24 horas empieza con fiebre y reingresa, en donde se le efectuó una reintervención. Ahí se le encuentra un lago biliar, se le colocó un drenaje subhepático que daba un drenaje bilioso, un débito bilioso de 1.200 por día. Entonces, en la primera relaparoscopía no se había encontrado nada, entonces ahora el paciente sometió una laparotomía, en la laparotomía tampoco se encuentra una posible lesión o un orificio que dé el origen de ese débito y se le deja un drenaje. Entonces, ahí es cuando es derivado a nuestra unidad para evaluar la vía biliar, porque se sospechaba que este paciente tenía una lesión de la vía biliar. Ingresa realmente con un estado general comprometido, el resto del examen físico fue sin otros datos destacables, estos son algunos datos que tenía el paciente, fíjense, tenía 14.000 blancos con alguna alteración del patrón de albúmina, taquicárdico, anémico, entonces este paciente ingresa para un control de su vía biliar. Como ustedes pueden ver, entramos con el duodenoscopio, no pudimos pasar a la segunda porción del duodeno y cambiamos por un gastroscopio. Entonces, con el gastroscopio pudimos identificar esta estructura que se ve acá, que no sabíamos que era bien, pero esto es el bulbo duodenal, un coágulo, y observamos ese gran orificio a nivel de la cara anterior del bulbo con el drenaje. Entonces, ahí se nos planteó realmente un gran problema, porque este paciente venía para una colangiografía retrograna. Entonces, ¿qué hicimos? Avanzamos con el gastroscopio una guía a la segunda porción del duodeno y retiramos el gastroscopio, utilizamos la guía para tutorizar el duodenoscopio, llegamos a la segunda porción del duodeno y ahí hicimos la colangiografía retrógrada. Entonces, ahí documentamos, como ustedes pueden ver, se documentó que la vía biliar estaba indemne, es decir, no había ningún tipo de fuga y realmente el débito bilioso que tenía este paciente era por ese gran orificio que probablemente pudo haber venido después de una disección con el HUC. Hizo una escara que luego de un tiempo determinado cayó, pero no se pudo identificar. Entonces, ¿ahí qué hicimos? Con ese orificio, lo que hicimos fue, teniendo el concepto quirúrgico de cuando hay una perforación, cuando hay una fístula, lavado y aseo por compartimento. En este caso, ahí ustedes pueden ver la cara anterior del hígado, el ligamento falsiforme. Entonces, lo que hicimos fue lavar, aspirar, estaba bloqueado por el epiplón y lo que decidimos en ese momento, como ustedes pueden ver ahí, fue aplicarle una malla de bicril al orificio apoyado en ese drenaje que ustedes vieron. Y le dejamos colocada una sonda naso-yeyunal de alimentación. Bueno, lo que pasó es que ese paciente a las 24 horas tenía, pasa la UTI, tenía 300 mililitros de débito, luego a las 48 horas, 150 mililitros de débito de 1.200, y a las 96 horas pasó a sala de cuidado general, el séptimo día recibió el alta hospitalaria. Lo que pasó con este paciente es lo que ustedes están viendo acá, a los cuatro meses ingresa por vómitos, distensión abdominal, lo que tenía luego de ese gran orificio que medía aproximadamente 18 milímetros fue una estenosis, como la que ustedes pueden ver ahí, que lo solucionamos dilatándolo al paciente. Es decir, fístula lateral del duodeno, que realmente era un problema, ese paciente quedó de alta al séptimo día. Fíjense este trabajo de Philgate, donde ellos trataron 14 pacientes con una fístula, con un flujo menor a 500 centímetros, 500 mililitros por día, solamente con malla de bicril, tuvieron el 93% de efectividad. Realmente es bastante complejo hablar del tema, porque no hay mucho escrito en la literatura. Este es otro trabajo muy interesante, con el cual yo pude consultar el primer trabajo de Bon y Trong del 2004. Ese trabajo que ustedes vieron ahí, ese video, es del 2007. Nosotros habíamos consultado eso. Y este trabajo de Bon, que aumentó el número de pacientes, ahora tiene 39 pacientes, lo hicieron con un cierre con malla de bicril y con cola de fibrina. Bueno, ellos tuvieron un 87% de efectividad, pero acá ya hicieron una comparación. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasaba con el peritoneo? Bueno, sin duda que hay que ganarle a la laparoscopía para poder decir que uno puede hacer una peritoneoscopía flexible. Pero bueno, en algún minuto, nosotros tuvimos la oportunidad, en un paciente muy complejo, de poder hacer este lavado de la cavidad peritoneal, en forma híbrida, es decir, con un laparoscopio, como ustedes pueden ver, con un endoscopio flexible. No digo que esta es la forma estándar de tratar una peritonitis, pero en este caso tuvo éxito y realmente nos permitió poder solucionar un problema bastante complejo en este paciente. Probablemente, sin duda, que esto tiene que ser valorado desde el punto de vista técnico. Y, por supuesto, acá uno tiene que sumarle el entrenamiento quirúrgico para poder hacer el lavado y aspirado por compartimentos, como ustedes pueden ver. Este es otro caso de una fístula post-duodenopancratectomía. Aquí hicimos una técnica pull through. Fíjense ustedes, acá, en este caso, entrando por el abdomen está esta pinza tractora que la sacamos por la boca. Entonces, ahí le podemos unir la malla y traccionando, dejamos colocada la malla, tida en el orificio y fija con clips. Luego, digamos, la parte que quedó, es decir, acá ocluimos todo el trayecto con la malla y luego la fijamos a la piel y este paciente tuvo una muy buena evolución de su fístula. Esta es otra fístula gastrobronquial, realmente en una paciente pediátrica de 12 años que tenía trastornos cerebrales, entonces tuvo que ser sometida a mucho reflujo, a broncoaspiración, entonces se le hizo una funduplicatura de Nissen y a estos pacientes siempre se les aditiva una gastrostomía. Esta paciente tenía neumonías a repetición, entonces lo que hicimos fue entrar con el gastroscopio, como ustedes pueden ver, en realidad entramos por la boca y nos dimos cuenta que había un orificio en el techo gástrico, pero es mucho más difícil trabajar en retroflexión, por eso decidimos entrar por el gastrostoma y fíjense ustedes cómo ahí avanzamos una guía y pudimos efectuar una teñimos por el orificio que estaba en el estómago y estaba la fístula gastrobronquial, entonces con una malla de Bicryl creamos este cotonete más o menos y se lo dejamos colocado ahí como ustedes pueden ver con medio contraste, después el orificio quedó absolutamente sellado y tuvo una muy buena evolución como lo que ven ahí. Este es un trabajo interesante que pude encontrar, realmente es difícil, pero del Departamento de Cirugía Cardiovascular de la Universidad de Nokoro en Japón, donde ellos también utilizaron una malla de Bicryl para sellar una fístula esófago pulmonar, como ustedes pueden ver en este caso. Este es un caso realmente muy interesante que también habla de una paciente de 64 años estudiada por anemia con 6 meses de evolución que ingresó con dolor abdominal, anemia y mal estado general. En la tomografía se observa una masa a nivel del mesocolon con derrame pleural bilateral. Está toda una masa, incluso hasta tenía aire, se ve por ahí la paciente en mal estado general, ahí ustedes pueden ver un derrame pleural bilateral, una paciente bastante comprometida. Entonces, se puso en condiciones quirúrgicas, se realiza la paroscopía, se lava, etcétera, pero no se encuentra ningún tipo de orificio fístuloso que dé origen a esto. La paciente pasa a sala común, pero persistía un drenaje bilioso ahora por el drenaje. Entonces, ahí lo que hicimos fue hacer una fístulografía y ahí nos dimos cuenta, fíjense ustedes, que la paciente tenía una fístula por lo menos entre la segunda y la tercera porción del duodeno. Entonces, lo que decidimos fue una paciente en la UTI, mal estado general, comprometida, un síndrome de respuesta inflamatoria, y este es el paciente, digamos, donde uno puede hacer, donde uno puede utilizar este tipo de abordaje. Entonces, lo que decidimos fue hacer una endoscopía y evaluar cuál era la causa. Entonces, ahí nos encontramos, como en la tercera porción del duodeno, una lesión subepitelial, ulcerada, que explicaba la anemia por la que venía siendo estudiada, y con una fístula en la base que dio el origen a esa colección en la raíz del mesenterio. Entonces, acá, esta paciente en este estado ya no podíamos llevarla al quirófano porque realmente la agresión iba a ser muy importante. Entonces, planeamos un abordaje endoscópico-endoscópico, entonces ustedes pueden ver ahí, avanzamos una guía por el catéter que tenía de drenaje. Entonces, la idea era avanzar con el endoscopio, obliterar la fístula endoluminal y luego, con el otro endoscopio, entrar por la pared y cerrar el orificio por la parte externa. Entonces, ahí está, ahí estamos entrando por el catéter con la guía. Entonces, ahí sacamos la guía, está entrando en un minuto, está entrando la guía por el abdomen y saliendo por la boca. Entonces, luego, con la pinza tomamos la malla, la arrastramos y la fijamos como ya habíamos mostrado en el orificio fistuloso con clips. Entonces, ahora pasamos a la segunda fase que era entrar por el orificio abdominal. Una vez que entramos con el endoscopio, fístulografía flexible, ahí le empujamos una malla de bicril a la parte externa del orificio, ahí lo fijamos, fíjense ustedes acá, cómo se puede ver la malla que aplicamos desde adentro. Entonces, una vez que está ahí, lo dejamos fijo por dentro y por fuera y quedó como un sándwich de malla de bicril y, por supuesto, le dejamos colocado, apoyados con esta guía, el drenaje como espía. Lo interesante de todo esto es que la paciente comenzó a mejorar y al día 12 le hicimos un control y ya no tenía la fístula, ya había cerrado. Bien, este es otro paciente, un paciente de 55 años que al tercer mes puede ir a post-bypass gástrico, presenta dolor abdominal intenso, vómitos, entra en la guardia, entonces se le solicita un ataque de abdomen que fue negativa para una perforación. Entonces, decidimos hacerle un control, digamos, por radioscopía que muestra, como ustedes pueden ver ahí, una pequeña fuga. Entonces, endoscópicamente ingresamos y nos dimos cuenta que en este pouch gástrico estaba perforado hacia la cara posterior y, bueno, entonces, con este paciente también que estaba en esta condición donde no había líquido libre, digamos, en la tomografía, entonces decidimos hacer este tipo de procedimiento, le colocamos una malla de bicicleta, y como ustedes pueden ver ahí, sobre el orificio, así estaba, luego le colocamos la malla, lo fijamos con clips y posteriormente le dejamos una sonda de alimentación, lo cual permitió que el paciente se siguiera alimentando, la paciente siguiera alimentando y resolviera el problema sin más complicaciones. Este es otro caso, realmente, que es un caso, como decía el doctor Valdivieso, son casos catastróficos porque son pacientes que tienen múltiples operaciones, entonces uno se encuentra con estos abdómenes batraciformes, multi, con muchísima cantidad de cicatrices y fístulas por todos lados que realmente no terminan de cerrar y que realmente es muy difícil tomar la decisión de volver a reoperar a este paciente, este paciente de 48 años, un paciente muy joven con múltiples cirugías abdominales por enfermedad diverticular que presentaba en el flanco izquierdo un orificio fistuloso en salida de materia fecal. Entonces, lo que hicimos fue avanzar una guía con el endoscopio, recibimos la guía en el colon, entonces, por método, digamos, de arrastre, lo que hicimos fue avivar los orificios, digamos, los bordes del orificio con corriente bipolar y posteriormente fijamos en la malla, como ustedes pueden ver ahí, al tejido colónico y eso fue lo que permitió que cerrara la fístula. Entonces, uno dice, bueno, ¿y ahora en qué me apoyo para poder realmente recomendar que esto sirve o que realmente no sirve? Entonces, fíjense qué interesante en este algoritmo de fístulas enterocutáneas, esto es Up Today del 2020 en el capítulo justamente de fístulas enterocutáneas, si ustedes pueden ver en este algoritmo que no lo voy a explicar porque realmente no es complejo, pero fíjense ustedes cuando acá habla de las fístulas con un débito mayor a un litro y medio que venía siendo más o menos algo de lo que estamos viendo, cómo acá está contemplado el manejo endoscópico con Sten, con Clips o con Plaj, con una malla o con cola de fibrina para hacer si son accesibles a este tipo de manejo. Esto realmente es como que a uno le da un poco de soporte poder digamos mostrar todo esto porque esto está contenido. Esto es digamos alguno de los grupos que utilizan realmente grupos de muy alto nivel en cirugía endoscópica como el grupo de Rosario con el doctor Murature aquí ellos tuvieron un paciente con una cirugía por cáncer con una fístula como ustedes puedan ver ahí esófago esófago gástrica ahí tienen la fístula aquí hicieron una combinación de métodos donde lavaron ese digamos esa cavidad la rellenaron con un plas de vicril y posteriormente le colocaron un Sten esto también está descrito y es bastante digamos como un método de soporte acá sirvió de soporte y acá directamente la fístula quedó excluida y el paciente anduvo muy bien el grupo del hospital privado de comunidad específicamente el doctor Stati él ha hecho una modificación del tratamiento porque él como tiene una población digamos de pacientes que son añosos entonces él utiliza en las úlceras le da un apoya los puntos colocando la malla por dentro y realmente está bien es difícil digamos compararlo contra algo pero los resultados que él ha visto han sido bastante buenos y en el grupo de Santa Fe fundamentalmente liderados por el doctor Imoff ahí están viendo este fue un caso que se resolvió en el último workshop ustedes pueden ver ahí al doctor Imoff el doctor Navarrete y todo el grupo el grupo ahí trabajando en un paciente con un orificio fistuloso posterior a una cirugía bariátrica en donde se hizo el método de pull through ustedes pueden ver ahí como el doctor Navarrete está traccionando para dejar colocada la malla que posteriormente fue apoyada con un estén y el paciente tuvo una muy buena resolución nuestra experiencia va desde el año 2005 al 2018 52 pacientes hemos tratado con alteraciones de soluciones de continuidad 29 fueron tratados con mallas de bicril algunos de los que les mostré son estos pacientes pero en realidad yo me quedé pensando en cuándo uno lo puede utilizar y eso fue algo que bueno después de preparar esta charla o empezar a reunir la bibliografía entonces para finalizar les voy a mostrar como un bonus track digamos porque también uno lo puede utilizar en el agudo y esto fue un caso en donde cuando yo trabajaba en un hospital en otro hospital que no es en el que trabajo ahora bueno se produce una una perforación y ustedes pueden ver acá esto es algo digamos muy muy terrible porque esto deja como sin aliento en el momento que uno ve este tipo de alteración esto medía más o menos unos 13 14 milímetros acá lo terrible es cuando uno ve esto que es esta grasita que se ve acá que es el el apéndice piplóico entonces una una perforación de espesor total en un paciente que venía solamente a hacerse una colonoscopía digamos por screening entonces acá esta es la tomografía que ustedes pueden ver ahí un gran neumoperitoneo lo primero que hicimos fue drenar ese neumoperitoneo rápidamente con un abocat en la fósil izquierda inmediatamente colocamos antibióticos y lo que hicimos en ese momento fue como ustedes pueden ver ahí colocarle una malla de bicril apoyado en ese en ese apéndice piplóico que posteriormente lo fijamos con con clip no nos olvidemos que uno ve el orificio acá porque tiene que insuflar pero cuando uno deja de insuflar todo eso se acopla sobre la malla y queda y queda fijo posteriormente este paciente bueno realmente una situación catastrófica como decía Valdivieso hay que digamos ir y hablar con la familia y explicarle que la situación este paciente venía por una cosa y va a tener que quedar internado pero bueno lo que logramos fue que este paciente quedó 24-48 horas internado posteriormente antes de el paciente tuvo una muy buena evolución aquí le pedimos una tomografía ustedes pueden ver se ven los clips una tomografía con contraste con ausencia de de extravasación del medio contraste le empezamos al líquido y al quinto día el paciente se fue a su casa ¿por qué? se te está acabando el tiempo para finalizar este es mi último slide quiero dejar un pensamiento del del profesor William O'Gilby si no sé si muchos saben que O'Gilby nació en Valparaíso en Chile él era hijo de un ingeniero escocés que trabajaba en Chile en ese momento bueno O'Gilby se graduó en en la universidad de Oxford en el Royal College of Surgeons y él fue el que describió la pseudo-destrucción colónica y me pareció realmente muy interesante esta frase de O'Gilby que es que lo reciente no necesariamente es un avance y que lo y que un y que los avances no necesariamente es algo reciente teniendo en cuenta este la utilización de este de este adminículo que habitualmente usamos que es que es una malla en contraposición a toda la cantidad de elementos que se han descripto y se van a describir muchas gracias gracias gracias